Bueno, vale, mira, un saludo para el Pana Leo en Panamá y por supuesto a todos los panameños y venezolanos que están ahí en Panamá. Este es un saludo del varón, del varón majón, el macho pues. Y bueno, nada, mira, estaba viendo el partido del Atlético de Madrid con Madrid. Y bueno, nada, ganó el Madrid como siempre, bueno, con Ronaldo y su cuerpazo, un cuerpo de macho. Y bueno, nada, mira, yo creo que, este, yo soy del Barça pues, entonces nos estamos reuniendo un montón de panamuróticos, o si, cero maricoteo, no quiero maripos aquí en Panamá. Cero maricoteo, no quiero maripos aquí en mi apartamento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.